Estamos en Zona Activa, aquí con un invitado especial, Juan Carlos Blandón, uno de los fundadores de los premios Yogis. Juan Carlos, ¿es chiste o paso? ¿Cómo? Esa es una participación de Zona Activa, ¿es chiste o se tira un paso? Ah, el paso. Tírese después del paso, yo miro. Bien, bien, Juan Carlos. Estamos en Zona Activa.